hola chicos buen día lunes primero de julio arrancando la semana con mucho frío acá en buenos aires esperando el tren para ir a trabajar la intención es grabar todos estos días lo que no se puede hacer en vivo hacerlo a través de este vídeo así que les dejo un saludo grande a la hora que sea que estén mirando este vídeo por donde sea que lo estén mirando y bueno acompáñenme a la aventurita de esta semana lo mejor del día es que a pesar del frío hay solcito entonces no lo hace tan crudo el invierno esperemos que siga así y hoy no salí a comer me pedí una ensalada acá en el trabajo ciza riquísima está en un lugar que se llama green it y me la trajeron de globo no sé si hay por allá globo es una app que haces el pedido y te lo traen rapidísimo en 15 minutos estaba acá así que eso y un postrecito que ahora les voy a mostrar una tentación después de comer tan rico trabajamos un poquito más y ahora estoy yendo a buscar a mi sobrino al colegio porque la señora que lo va a buscar le avisó a mi hermana que estaba demorada me llamó mi hermana y me dijo si no le podía hacer el favor así que cortamos un ratito el día y lo estoy yendo a buscar a Agus que sale a las 4 y son 4 menos 3 esperemos llegar a tiempo y si no me espero un ratito ahí en la puerta y lo estamos llevando a la casa hoy es lunes como les dije al principio del vídeo y yo lo vengo a buscar a él siempre los viernes pero bueno hoy por esta eventualidad de rosa que es la señora que lo viene a buscar estamos estamos yendo hasta hasta la casa a llevarlo después de terminar de hacer esto me voy a la librería a comprar unos papeles que me hacen falta para imprimir y después vuelvo al trabajo por suerte si bien hay viento como verán el sol está divino para caminar y disfrutarlo mucho terminando el primer día de la semana del primer día del mes también ya saliendo del trabajo y yendo para casa ahora voy a comprar unas cositas para hacer la receta de esta noche en vivo y seguimos a ver qué nos depara el destino mañana hoy es martes sigue bastante nublado estamos yendo al banco a depositar un cheque para cobrar los sueldos el viernes que ya estamos en fecha así que con frío pero motivados porque cobramos te filmo un ratito Shanti para que te vean vení vení chau mamá chau saluda a toda la gente que te está mirando chau Shanti son cinco y media de la tarde ya está el cielo casi negro porque está el eclipse solar total se está poniendo negro antes de tiempo y todo lo que dijeron en la tele que se iba a ver en el cielo al menos yo no lo vi no lo vi solamente noté que oscureció más más temprano como le mostré y nada más no vi ni la luna roja ni ningún fenómeno sobrenatural nada nada todo exactamente igual que siempre en vez de oscurecer a las seis oscureció cinco y media y eso es todo a miércoles hoy se me hizo un poco tarde así que me crucé estoy acá en el trabajo crucé y me estoy yendo a titola que es un barcito acá cerquita para comer algo no sé qué voy a comer me parece que me voy a sentar afuera que está lindo y el solcito hace frío pero está lindo así que ahora por ahí un tostadito de jamón y queso o alguna cosa así me voy a comer para engañar el estómago al menos y hoy miércoles soy el último que queda acá en la oficina según me hizo un poco tarde porque estuve haciendo unas cosas por afuera y bueno se hicieron las siete y media de la tarde cuando hasta ahora aproximadamente hasta ahora ya estoy en mi casa pero bueno hoy se hizo tarde si lo aprovecho estoy levantando unas tacitas que habían quedado por ahí así mañana no vienen a visitarnos las hormigas y por la hora que es supongo que a las 9 voy a llegar a casa por suerte tengo miren por suerte tengo comida hecha entonces no voy a tener que preparar nada de cero solamente voy a tener que calentar alguna cosa y nada más y voy a comer y pienso mirarme algo en la tele y después me voy a dormir tengo un sueño que me muero y mañana ya estamos en jueves y lunes y martes es feriado lunes en realidad es optativo es no laborable pero creo que acá no trabajamos nos llevamos la computadora a casa trabajamos desde casa así que tenemos sábado domingo lunes martes de relax de relax entre comillas el lunes pero va a ser un día igualmente tranquilo porque mucha gente no trabaja jueves que casi se termina el frío no afloja chicos me verán bastante abrigadito y estoy yendo para terapia porque se acuerdan que en el blog que habíamos hecho la vez pasada les conté que no no tuve así que estoy yendo ahora pero me quedan 15 minutos llegué bastante temprano vuelvo de trabajar así que voy a esperar un ratito y camino a terapia siempre paso por el restaurante mexicano que les digo que tengo cerca de casa bueno es este ven planet taco ahora está medio vacío porque es temprano pero siempre hay mucha gente cualquier día de la semana y los jueves que la gente hace after office también se llena mucho así que en un ratito van a estar todas las mesas ocupadas y el restaurante mexicano que les mostré queda en una zona de lanús que es donde yo vivo que se llama lanusita que creció un montón porque abrieron muchos restaurantes y casas de café y demás entonces son unas seis cuadras de puro local para la idea es que se amplíe y que crezca un poquito más de esas escuadras ojalá porque la zona así crece y los departamentos se valoran mucho más esperemos que la promesa que hicieron la cumplan de terapia saque a fidel en la noche más fría de buenos aires no saben lo que es la noche de hoy los huesos se melaron más o menos y eso que tengo la campera sabor de ustedes vieron antes pero a pesar de eso frío total dijeron que iba a ser hoy la noche más fría y en realidad tenían razón en la noche más fría así que pase por el supermercado y me compré esta ensaladita para lavarla nada más que viene con este aderezo que está buenísimo y voy a comer esto con unas pechugas de pollo que les voy a mostrar como las marino para que si quieren lo hagan ustedes también porque no quedan secas quedan sabrosas y se hacen rapidísimo por lo general cuando como pechuga de pollo como una sola pechuga pero para aprovechar el sartén y el marinado y todo me hago dos entonces la otra la que me sobra la dejo en la entonces las lavé las abría así en mariposa para que queden un poquito más finitas y se cocinen más rápido y las estoy secando bien con una servilleta de papel eso es fundamental no dejen las pechugas con agua porque le va a sacar después mucho el gusto del marinado que le vamos a hacer las pongo en unas bolsitas de esta tipo ciclo y estas tienen el cierre que queda bien hermético pero si no tienen de esas le hacen el nudito y ya queda perfecto también y después de pasarlas a la bolsa lo que hago es cortar un limón y exprimírselo dentro de la bolsa con la mano bien limpia la pongo hacia adentro para atajar las semillas un poquito cuanto más jugo más justo pero si usted no le gusta mucho el jugo de limón le pone un jugo de medio de limón y ya está después le pongo también un diente de ajo que lo macho un poquito así le saco la cáscara y lo meto hay viento hay un viento bárbaro acá lo meto también en la bolsita también le pongo un poquito de sal un toque de pimienta ahí y aceite puede ser de oliva mejor más rico gusto hay una gotita de aceite voy a cerrar la bolsita así aprovechando que es bien hermética la cierro bien y le doy así lo masajeo ahora lo que hago es lo llevo a la heladera más o menos media hora si pueden de un día para el otro inclusive mejor la pechuga bien dorada la ensaladita ahí con la salsita y por supuesto la cocona así que este es el menú del jueves a la noche y finalmente llegó el viernes el mejor día de la semana miren hace mucho frío como verán ni campera siempre con el cuello demasiado alto pero hay un sol espectacular el cielo hermoso así que lo empezamos con toda la onda y aparte sabiendo que el lunes y martes es feriado así que qué más se puede pedir chicos bueno por acá los dejo espero que les haya gustado este vídeo si es así ya saben con un like me apoyan mucho y bueno si se quieren suscribir al canal para los que ven por primera vez me ven a mí por primera vez les aviso acá generalmente hacemos recetas y hacemos algún que otro blog ahora últimamente y bueno si quieren suscribir buenísimo así seguimos haciendo más videitos les dejo un saludo que tengan lindo finde y nos vemos en cualquier momento chao